Apocalipsis capítulo 12 nos describe cuáles son los ataques de Satanás contra el pueblo de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 13, estos ataques se ven más descritos, más detallados, especialmente por la ayuda de Satanás que tiene con esos dos agentes especiales que a continuación estaremos estudiando este día. Los invito para que nos acompañen, para que reflexionemos y con cautela podamos descubrir cuáles son los misterios que la Biblia tiene para nosotros este día. Recordando que los propósitos prácticos de la profecía son los siguientes. Enseñarnos a vivir hoy y prepararnos para el futuro. Gracias por continuar con nosotros en Escuela Sabática Universitaria y los invito para que visiten la página que aparece a continuación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17 Qué gusto que continúe con nosotros en Escuela Sabática Universitaria. Gracias también a mis compañeros que me acompañan en esta ocasión y en especial a Juan. Juan, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Queremos hacerte preguntas, pero antes, Sabriel, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar ahí en casita donde están. Oremos. Amado Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos tienes con salud, con bien. Y queremos pedirte en esta ocasión que nos puedas brindar una mente clara, abierta y que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Bendice este tema que vamos a estudiar y sé con cada uno de los que están en otros lugares y aquí presentes. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sabriel. Para hoy hemos preparado un tema bastante interesante, muy interesante, muy fuerte también, que requiere mucha madurez de parte nuestra y mucha concentración. Y, Juan, necesitamos que tú, por favor, nos expliques cuáles son estas dos bestias, qué significan que surgen del mar. Bueno, yo recuerdo haber estado parado sobre la arena, ahí en la isla, y de repente me fueron mostradas dos bestias. La primera salía del mar, como bien tú decías. Tenía como aspecto de un leopardo, un animal de leopardo, con pies de oso y con boca de león. Y él le fue dado la autoridad, el poder y el trono del dragón que estaba persiguiendo a la mujer. Se le fue dado ese lugar para en que entonces lo adorara. Pero esta bestia tenía una herida mortal en una de las cabezas, que de hecho eran siete cabezas, y cada cabeza tenía un nombre, un nombre blasfemo escrito en ella. Y eran diez cuernos en total, y cada cuerno tenía una diadema también. Y esta bestia reclamaba su poder porque su herida fue curada. Y entonces decía que tenían que adorar a la primera bestia. Se le fue dado permiso para que hiciera guerra contra los santos, e incluso empezó a blasfemar contra Dios. La segunda bestia era semejante a un becerro. Tenía dos cuernos, pero cuando hablaba, hablaba como dragón. Y ella reclamaba también la autoridad. Esta salió de la tierra, del mismo elemento que había antes salido del desierto a la mujer. De ese mismo elemento salió esta bestia. Y reclamaba que lo adoraran, pero le daba toda la autoridad a sí mismo a la primera bestia. Y esta bestia, la segunda, empezaba también a blasfemar contra Dios, pero hizo algo diferente. Decía que tenían que ir a matar a los que siguieran a Dios. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante, Juan! ¡Gracias! Entonces, la primera bestia salía del mar y tenía apariencia de leopardo. De leopardo. Patas de oso y boca de león. Y la segunda bestia parecía un cordero, pero hablaba como león. Como dragón. ¡Qué fuerte! Inofensivo a la vista, pero al escucharlo, al ya poner la atención, yo creo que ella tenía totalmente diferentes intenciones. Hay muchos conceptos muy interesantes ahí que debemos estudiar, ¿no? Porque cuando escuchamos algo así, tratamos de imaginarlo, tratamos de pensarlo, pero no hay nada como el fundamento bíblico para poder interpretar la propia Biblia. Y es lo que vamos a hacer durante este día. Sí, y qué bueno que lo mencionas, David. Justamente a ustedes, chicos que estudian teología, yo les quería preguntar, ¿cuál es el significado historicista que estamos hablando aquí de Apocalipsis 13? Esta visión que tú, Juan, escribiste está en Apocalipsis 13. Platíquenme, por favor, ¿cuál es el significado historicista? Tenemos la evidencia en Daniel 7, del versículo 2 al 7, donde se escriben bastante bien las bestias, acerca de las cuatro bestias que existen. La primera bestia es una mezcla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esa Roma que intenta destruir. Nosotros sabemos en Daniel 2 que tenemos la estatua, y la estatua está dividida en reinos. Esta estatua está concentrada prácticamente en lo que son las bestias de Daniel 7. A su vez, en Daniel 7, esta bestia que sube del mar, tiene su paralelo con el Apocalipsis capítulo 13. Entonces, cada una de ellas significa el reino desde que empezó Babilonia en Neuco de Nosor, hasta la Roma, cuando se junta, sí, hasta la Roma imperial, cuando se junta con el cristianismo, el poder religioso y el poder político se unen. Entonces, las aguas, nosotros sabemos que significaba mucha dupla de gente, que a su vez, pues, este movimiento religioso y político nace de muchas personas, de muchas gentes, con diferentes nombres, y comienza a adquirir poder en Europa. Comienza a crecer, comienza a destruir a los cristianos, y es ahí donde el Apocalipsis tiene sentido, de que comienza a destruir a la simiente y habla cosas en contra de Dios, porque demuestra una falsa doctrina. O sea, hay muchos conceptos ahí que parecen un poquito interesantes y hay que leerlos de muchas formas. Sí, hay que leerlos y hay que pedir revelación. A ello me gustaría agregar que, pues, nosotros como estudiantes, igual ustedes, mientras estudien la Biblia, estos temas especiales, pues, deben de tener un sentido de advertencia, ¿no? Las profecías del pasado a veces pueden ser un poco fáciles de interpretar, pero las profecías del futuro o del presente hay que tener cuidado. Y son, más que nada, tienen un propósito especial, de enseñarnos a vivir hoy para poder prepararnos para el futuro. Y recordar que el dragón le dio la autoridad a esa primera bestia. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Satanás. Un paralelismo que hay aquí existe cuando Jesús dice que toda potestad la ha sido dada. Y nosotros vemos cómo Dios trabaja en una reforma, en tratar de redimir a la humanidad, y cómo el enemigo, por su contraparte, trata de que la humanidad no se salve y que el carácter de Dios se desconozca. Entonces, la autoridad del dragón le es otorgada a la primera bestia para hacer muchas cosas en su nombre. Sí, y es que ya que estamos hablando justamente de la bestia que sale del mar, Nelly, es un némesis, es lo contrario a Cristo. Y desde el inicio de la guerra en el cielo, hemos visto cómo Satanás ha querido ser igual. Ha querido ser igual, pero del lado contrario, el lado negativo de la fotografía, vamos a llamarlo de este modo. Entonces, cuando Cristo menciona también que, tú acabas de mencionar eso, que toda potestad se le ha dado en el cielo y en la tierra, es así como también el dragón le ha dado potestad a esta bestia que sale del mar para que tenga poder. Nelly. Me imagino que, bueno, hablando de mis palabras, el enemigo, en su astucia, trata de convertir lo malo a hacerlo pasar por bueno, porque ahí dice que tenía dos cuernos semejantes a lo de un cordero. En esa tierra, usa a un pueblo para que trate aparentemente de buscar su libertad religiosa, de huir y de hacer un decreto donde diga, aquí podemos estar en paz, pero también en el estudio podemos ver que más adelante es utilizado por el enemigo, porque de una u otra manera hace una alianza con quien no debe de, para que digan, no, mira, vamos a unirnos religión con Estado y van a tener que obedecer todas las naciones a esta unión. Sí, y una de las otras características que mencionas sobre la bestia que sale del mar, Juan, tú viste que tenía una herida, experimentó una herida, una muerte, y logró salir avante. Esto ya le daba una fuerza, ya le daba una autoridad para que lo adoraran. Juan, estaba imitando justamente la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Juan. De hecho, en esa visión se me pasó comentarles, pero lo voy recordando justamente ahorita, que se le fue recordando, se le fue diciendo a esta primera bestia que los moradores mismos de la tierra clamaban y decían, ¿quién puede contra esta bestia? ¿Quién puede sobrevivir con esta bestia? Entonces, dando a entender lo que tú decías, que estaba asemejando pasar por una tribulación parecida, y lo que mencionabas tú acerca de los dos cuernos era de la segunda bestia, y me llama también la atención, gracias, de que el que abrió los siete sellos, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso? Era un cordero, ¿no? Y ahora viene una segunda bestia con una forma muy parecida. Era un cordero que hablaba como un león, y este es un... Un cordero que hablaba como un dragón. Que aparentaba parecerse un león. El cordero. Ah, tú dices de los siete sellos. El que abre los sellos. Ah, sí, sí. Habla como un león. Ahora el segundo... Habla como un dragón. Habla como un dragón ahora. Pero pues su voz de dragón lo delata completamente. Sí, claro. Trata de igualar. Trata de ser el cordero. Sí, sí. Vemos muchas características que emulan o quieren emular las características de Jesucristo, pero siendo realmente una bestia. Entonces a nosotros nos hace pensar y estar alertas. Sí, de hecho toda la escena que estamos viendo aquí es horizontal. O sea, se desarrolla completamente en lo que es esta tierra. La escena que comentaba Juan se desarrolla completamente en el cielo. Entonces aquí vemos los dos contextos. Cuando se refiere a tierra en muchas ocasiones en Apocalipsis habla acerca de... Pues el enemigo, de destrucción y diferentes tipos de cosas. Aquí hay algo interesante. Aquí todavía no parece ser que Dios intervenga en algo. Y pareciera que está dejando a la bestia adquirir poder. Pero nosotros recordemos que la destrucción de este mundo a causa del pecado iba a llegar en algún momento. Dios lo prometió. Simplemente se nos revela un plan para que nosotros conozcamos realmente el carácter del enemigo. Y qué es lo que quiere hacer con el pueblo de Dios. Es por eso que no se mira tanto una intervención por parte de Dios. Porque la bestia en algún momento va a dejar de existir. Sí, muchas gracias que comentaste esto, David. Según Editos Salonicenses, en el capítulo 2, los invitamos para que en caso ustedes puedan leerlo, puedan reflexionar al igual. Dios nos está dando un mensaje. Nos está dando unas características. Cómo debemos enfrentar a esta primera bestia. Y nos funciona igual con la segunda bestia y nos funciona con cualquier altimaña. ¿Con qué bestia? Con cualquier bestia, exacto. Menciona una de las cosas que yo les quiero comentar. No os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar. Si ya tenemos los simientes, ya sabemos cuáles son esas cosas que Dios nos ha dicho que nos mantengamos firmes, Abriel. No nos movamos de nuestras doctrinas, Juan. Nos menciona también que no nos alarmemos. Estas cosas van a suceder. Vamos a darnos cuenta que habrán usurpadores, que habrán aquellos que digan, yo soy el Mesías, o mira, yo hago esto, yo hago lo otro, ven. E incluso apoyados por poderes políticos. Porque estamos hablando de que las bestias significan poderes políticos. Estados que predominan. Por Dios con la iglesia. Que mueva gente, claro. Y esto logró que ellos pudieran lograr la admiración, sobre todo el respeto y la adoración de todo el mundo. Que es parte del gran conflicto, la adoración. La adoración es el conflicto. Es parte esencial del gran conflicto. Sí, y qué bueno que resaltan esto, porque estamos viviendo tiempos de guerra. Estamos viviendo de lo que nosotros no nos damos cuenta, pero hay poderes luchando. Están luchando por nosotros, están luchando por nuestras vidas, por nuestras almas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos alertas y luchar también para poder combatir al enemigo. Muchas gracias que continúan con nosotros. En este momento vamos a tener la respuesta de parte de un experto. Y la pregunta siguiente es, ¿qué creemos nosotros que simboliza la primera y la segunda bestia? Así que a continuación vendrá la respuesta por parte del experto. Y muchas gracias Juan por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Por responder nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Te esperamos para la siguiente. Claro que sí. Y a ustedes también, los esperamos. Continúen con nosotros. En Apocalipsis 13 aparecen dos grandes bestias. Una parecida a oso, leopardo, león, y que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y una segunda bestia que parece cordero, pero habla como dragón y que solamente tiene dos cuernos. Detrás de la primera bestia está un tercer personaje que es el dragón, el diablo. Entendemos que estas dos bestias tratan de frustrar el plan de Dios para salvar a la humanidad, engañando a la tierra y distrayendo la adoración que solo debe dársela a Dios para dársela a esa primera bestia. La segunda bestia aparece después de que esta primera bestia ha sido herida en una de sus cabezas y viene a confirmar el poderío que tiene esta tierra sobre los habitantes de la tierra porque las multitudes la adoran, la veneran. Entendemos que la primera bestia representa a la Roma papal y la segunda bestia representa a los Estados Unidos que confederarán en el final de los tiempos, ayudados por el diablo o respaldados por él a toda la humanidad infiel para pelear contra el pueblo de Dios, para destruirlo, para imponer una marca que los va a distinguir como leales a los poderes malignos en contraste con el pueblo de Dios. Así es que este pasaje nos pide que estemos muy atentos al acontecer de los últimos días porque esto va a ocurrir. Roma y Estados Unidos, aliados, van a confederar a todas las naciones para pelear contra Dios y contra su pueblo. ¡Qué bueno que continúan con nosotros! Agradecemos al experto por tan detallada explicación. Gracias por abrir nuestras mentes y por hacernos entender sobre este tema un tanto complicado sobre la primera y la segunda bestia que nos habla Apocalipsis capítulo 13. Vamos a platicar chicos sobre la segunda bestia. Hace rato tocamos así un poquito de quién es la segunda bestia, qué hace la segunda bestia, pero es el momento que platiquemos más. Nelly, la segunda bestia, ¿de dónde sale? La segunda bestia, como lo vemos aquí en Apocalipsis 13, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí nos especifica, el dragón le da el poder. Esa es la primera bestia, ¿no? Segunda bestia, Nelly. Pero tú acabas de mencionarnos, gracias por recordarnos, esa que tú acabas de leer es la primera bestia. La segunda bestia es aquella que sale de la tierra. Menciona el versículo 11 del capítulo 13, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y recordemos que en la Biblia el cordero es Cristo, solamente Cristo. Pero hablaba como un dragón, Sabdiel, ¿el dragón quién es? Bueno, el enemigo, básicamente. Y como lo recalcamos hace ratito respecto a la primera, que venía con una herida mortal. Al venir con una herida mortal, obviamente tuvo un periodo de desvanecimiento. Y en ese momento, exactamente, es donde surge la segunda, en la tierra, ¿no? Como para apoyar. La tierra, exactamente, para ocupar el lugar, para tomar esa posición. Y se mostró... Pero fíjate que cómo nace la primera bestia, nace en un énfasis de una libertad religiosa. Al referirse a la tierra, quiere decir que... Positivo, como para ayudar. Porque recordemos el énfasis que hay en Apocalipsis 12-16, que la tierra ayuda a la mujer y que ayuda a que su simiente prevalezca. Cuando esta tierra sube sobre el mar, es cuando hay una capacidad de poder nacer como una libertad religiosa. Nosotros conocemos que es alguna entidad gubernamental, que es un gobierno, que es un país, pues, donde nace esta bestia. Su énfasis es la libertad religiosa, al principio. Sí, al principio. Pero después, como vas diciendo tú, habla como dragón, que es cuando se termina este énfasis de libertad religiosa. Y ahí podríamos mencionar que se gana la confianza. Y conforme se gana la confianza, va convenciéndolos de doctrinas que no son correctas. Va metiendo ideologías que son diversas o que son diferentes a las ideologías correctas, que son las de la voz del cordero verdadero. Entonces, al ejercer la protección, al ofrecer refugio a la iglesia, vemos que asume el papel después de perseguidor. Demuestra su verdadera identidad. Recordemos, el contexto de las bestias es de la Roma imperial, cuando se junta con el gobierno hasta el final de los tiempos. Entonces, la persecución abarca desde el papado hasta antes de que venga Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que enfocarlo nosotros? Es lo que comentabas. La profecía del pasado es fácil interpretarla, pero la que viene más adelante es donde Dios tiene que dar la dirección. Entonces, el contexto de esta bestia es prácticamente ya lo final. Antes de que Cristo venga es cuando vendrán persecuciones por parte de los cristianos, en muchos niveles y de muchas formas. Así que hay que estar fieles. Y vendrán persecuciones de parte de la segunda. De la segunda. De la segunda. Estamos a lo mejor ahorita en una etapa en la que los poderes gubernamentales todavía no están tomando acciones tan represoras contra el pueblo de Dios. Pero llegará un momento en el que sí. Y es que esta segunda bestia influye tanto en la sociedad que hace que adoren a la primera bestia que tú acabas de mencionar. Entonces, hace que adoren y les ensalza, exalta lo que es la primera bestia. Con su voz mentirosa, con su voz calumniadora, ven volviendo a la gente para que la adoración sea justamente a la primera bestia. ¿Qué nos menciona en Primera de Reyes? Primera de Reyes, capítulo 18. Estamos hablando de Elías. Está sucediendo exactamente lo mismo con el pueblo que lo que está sucediendo con nosotros y lo que sucederá en el futuro. Por favor, alguien que me ayude a buscar. Primera de Reyes, 18, 38. Dice, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Versículo? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 38, está bien. Ok. Aquí estamos mencionando, estamos viendo cómo Dios descendió su poder. Y es justamente, hay algo que tenemos que notar aquí. La segunda bestia es usurpadora. Ya notamos, la primera bestia también quería semejarse ahí a Cristo. Pero se declara de una manera más abierta en contra de Dios. Y justamente va a ser esto. Los profetas de Baal querían imitar, querían hacer justamente que su Dios mandara fuego del cielo y descendiera el sacrificio que ellos estaban haciendo. Obviamente no sucedió, pero el enemigo ha perfeccionado sus tácticas. El arte de engañar. El arte de engañar. ¿Y qué sucederá en los últimos días, Gabriel? Va a engañar a uno de los escogidos. Ajá, todos serán posiblemente engañados, ¿no? Teniendo la posibilidad. Aún los elegidos, como lo dice la Biblia. ¿Cómo van a creer que tiene un gran poder? Pues van a tratar de seguirlo, de exalzarlo y tal vez de ser identificados de una u otra manera. Dice que vamos a, de una u otra manera se van a identificar los que están de parte de Dios y de parte del enemigo también. Y es que aquí no nos gusta tener pues riqueza, poder, o sea, si uno no se mantiene en la sencillez y en la humildad que Dios quiere que como pueblo tengamos, fácilmente nos vamos a ver desviados a buscar esa comodidad que ahorita parece pues placentera. Pero en el futuro, pues es la voz del Aragón quien nos va a posiblemente engañar. Ahora me despertó una pregunta, ¿entonces el cristianismo no es cómodo? El cristianismo es un camino pedregoso. Es una puerta estrecha, es un camino apóstol. Claro, claro, hay que esforzarse, hay que luchar para alcanzar la meta que nosotros tenemos. Y creo que con esa mentalidad vamos encaminándonos en la vida porque las dificultades están y van a venir y las pruebas van a surgir. Y bien grandes. Muy, muy grandes. Entonces, estamos hablando de que esta segunda bestia tiene un periodo corto, relativamente corto a lo que fue la primer bestia, pero lo que hace es grande, es dramático, es peligroso. ¿Cuál es nuestra postura, Nelly? ¿Cómo nos defendemos de los ataques de esta bestia? Creo que cuando nosotros practicamos el estudio de la Biblia, Nelly, no sé, la oración, la dependencia de Dios sobre todo, como he compartido en otras ocasiones, el versículo de que cuando vean que suceden estas cosas, levanten vuestra cabeza, erguíos, ¿por qué? Porque vuestra redención está cerca. Que ocurran ese tipo de eventos que nos persigan como cristianos, que nos acusen, que comiencen a pasar todas esas cosas, es señal de esperanza porque Cristo viene pronto. Cuando nosotros sufrimos en esta vida por Cristo, la recompensa que nosotros tendemos por todo lo que hicimos en su nombre, va a ser muchísimo más grande de lo que el mundo puede ofrecer. Y como decías, la comodidad, las cosas de este mundo, el dinero, todo lo material muchas veces nos es placentero y nos es cómodo, pero nosotros tenemos el ejemplo en Cristo de que Él miraba todo eso como afanoso, como que realmente el centro y el amor de todos los males, el centro de todos los males es el amor al dinero, a lo que yo tengo en este mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos mi seguridad en este mundo, en las personas de este mundo, y nos olvidamos de Dios, comienzan a haber muchos problemas. Estamos a tambalear. Sí, ahora imagínense eso en el final de los tiempos en medio de la persecución. Oye, y va a pasar exactamente lo mismo que pasó en Daniel 3, con los amigos de Daniel, la prueba tan difícil de la adoración, justamente, y al final de los tiempos va a ser la adoración también. Y en ese momento, y en ese momento, nosotros, una forma de prepararnos, aparte del estudio de la Biblia, la oración, el testimonio, es decidir, ¿no? Claro. Uno debe tener una característica especial. La vida es decisión. Ajá, la vida es decisión. Y no sé, por ejemplo, si haya alguna cosa que nos identifique como que somos adoradores de la bestia o de Dios. Sí, mira, Apocalipsis 13, en los versículos 16 y 17, nos habla justamente de la marca de la bestia. Y lo unimos con Deuteronomio 6, versículo del 4 al 8, los invitamos para que en caso de ustedes, con calma, puedan revisar los versículos. Justamente habla de que Dios les deja esta encomienda a su pueblo. Les dice que los mandamientos hay que anotárselas, hay que repetírselas a los niños en todo momento. Y hay que anotárselas en la mano derecha, que significa las acciones, y en la frente, en medio, que son los pensamientos, o sea, lo que entra en nuestra cabeza. Y es justamente esto lo que diferenciará. En ocasiones pasadas, cuando nos hemos reunido, hemos hablado justamente del sello de los salvos. Ahora estamos hablando de la parte contraria. Sí, que es de la marca de la bestia. No vamos a encontrar en la gente en las calles con los números acá en la frente o en la mano. Bueno, estamos hablando de una lucha espiritual, de algo simbólico, David. Sí, es de conducta y es de decisión o consentimiento mental. Sí, entonces, si el sello por parte de Dios es el fiel a Dios, es reafirmar realmente que estás de parte de Dios. Ahora, cuando es el sello de la bestia, es porque realmente estás de parte de la bestia y tu identidad, todo lo que tú eres, te identifica con ella. Entonces, aquí vemos cómo debemos de conocer y pasar así en balanza realmente con quién me identifico más. Si con el sello por parte de los salvos que vienen de Dios o el sello por parte de la bestia. Es ahí donde el cristiano tiene que ver estos dos contrastes, porque Dios dice, mira, aquí está la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida. Entonces, es importante conocer los dos para ver en qué lugar estamos. Sí, hay que tomar en cuenta que ahora el tiempo que estamos aún no estamos sellados, aún no estamos marcados, estamos en preparación para. Entonces, como tú mencionaste, es de decidir de qué lado estás, si estás con Elías o si estás con los profetas de Baal. Entonces, no quiere decir que tú seas de los profetas de Baal, te lo señalé para acá. Pero justamente es esto. Entonces, si me da a entender esto, que no vamos a ser así literal, que va a haber un no. No, no, no. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la bestia y entre los que son sellados por Dios? Justamente los mandamientos. Justamente el que guarda los mandamientos de Dios, el que guarda la fe de Jesús. Y precisamente es el cuarto mandamiento. Y algo que vamos a tener en diferencia con las otras religiones. El cuarto mandamiento. Qué bueno que lo mencionas. Quiero cerrar esta plática con el cuarto mandamiento, con el mandamiento de sábado. El sábado es una señal de obediencia desde el principio de los tiempos hasta el final de la historia. Y creo que... Y hasta el cielo, seguro que tenemos. Hasta el cielo, hasta el cielo. Tiene señal de creación y redención también. Sí. Claro. Entonces, eso significa que Cristo tiene ovejas en todos los rediles. Tiene ovejas en muchos rediles. Y está esperando que se acerquen a Él. Él está buscándolas para poder formar el pueblo que Él quiere que esté con Él en el cielo. Así que agradezco mucho a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. Y a ustedes también en casa. Recordemos que el sello es lo que diferenciará al pueblo de Dios. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!